Muy buenos días a todos chicos y chicas, soy Pryde, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 3 Zombies, donde vamos a hablar de un gran descubrimiento sobre la llave de invocación, un descubrimiento que creo que podría ser muy muy importante para el siguiente DLC, ya que conecta todo lo que sabemos sobre South of Evil y Apoticon, y nos vuelve a dar pistas de que el DLC 2 va a ser efectivamente en la isla de Pompeii. Para entender todo lo que voy a contaros, os recomiendo ver el vídeo de ayer, en el que decíamos que el siguiente mapa zombie será en una isla del Pacífico llamada Pompeii. En esa isla se encuentran las ruinas de Nan Madol, y Lovecraft, un escritor de ciencia ficción, se basó en estas ruinas, en esta isla, para crear la ciudad sumergida de Riley, en la que viven Cthulhu y sus sirvientes. La isla de Pompeii y las ruinas de Nan Madol son reales, están en el Pacífico, son de verdad, pero la ciudad de Riley es ficticia, está en el fondo del mar, y solamente existe en las historias y los mitos de Cthulhu que escribió Lovecraft. En la literatura de Lovecraft, la ciudad de Riley formaba parte de Lemuria, uno de los tres continentes perdidos. Por si no lo sabéis, antiguamente se pensaba que había continentes que se habían hundido en el fondo del mar y que no podíamos verlos. Por ejemplo, la Atlántida estaba entre Europa y América, Lemuria estaba entre Asia y América, y el continente perdido de Mu estaba entre África y Oceanía. Así que la ciudad de Riley, en la literatura de Lovecraft, forma parte de Lemuria, es una ciudad ancestral que se hundió junto al resto del continente. La ciudad de Riley es el lugar de nacimiento de Cthulhu y de sus sirvientes, como ya dijimos en el vídeo anterior, pero en esa ciudad submarina no solamente había monstruos, no, sino que también había un artefacto muy poderoso llamado el Trapezoedro Resplandeciente. Este objeto tampoco existe, obviamente, sino que es parte de las historias de Lovecraft. Me pareció curioso, así que me puse a buscar información sobre el Trapezoedro y encontré lo siguiente. El Trapezoedro Resplandeciente es el artefacto más poderoso de todos los universos. Se encuentra en Riley, en la ciudad submarina, y está relacionado con el dios oscuro Nyarlathotep. El Trapezoedro Resplandeciente permite contemplar otros mundos y comprender secretos increíbles, pero a cambio exige monstruosos sacrificios. No sé qué pensáis vosotros, pero la descripción del Trapezoedro de Lovecraft encaja al 100% con la llave de invocación de zombies. La llave de invocación sabemos que es el objeto más poderoso de todas las dimensiones. Está relacionada de alguna forma con Shadow Man y con Apoticón, y también requiere sacrificios y almas para funcionar. Sabemos desde antes de salir Black Ops 3 que todas las criaturas de Apoticón, y en general todo Shadows of Evil, está basado en las historias de Lovecraft, relacionadas con monstruos y extraterrestres con tentáculos. El monstruo Cthulhu sería Apoticón, Apoticón todavía no lo hemos visto, suponemos que es el dios, el demonio de Leder, pero si está basado en Cthulhu, ahora sabemos que nació en Riley, en la ciudad submarina de Riley. Pero no es el único ejemplo, sino que Nyarlathotep, en la literatura de Lovecraft, sería Shadow Man, un sirviente de Apoticón capaz de cambiar de forma. Por poner algún ejemplo más, tenemos que los Migos, en la literatura de Lovecraft, serían los parásitos de zombies de Shadows of Evil, que también son sirvientes de Apoticón. Por tanto, no sería raro pensar que la llave de invocación esté también basada en algo de la literatura de Lovecraft. Concretamente, como acabamos de decir, la llave de invocación está basada en ese trapezoedro resplandeciente, en ese artefacto que, según dicen, es el más poderoso de todos los mitos de Cthulhu y de todas las dimensiones. Si la llave de invocación está basada en el trapezoedro, entonces es muy posible que tengan la misma función. El trapezoedro y, por tanto, la llave de invocación son capaces de conectar las distintas dimensiones y realidades. Esto encajaría al 100% con las pocas ideas que tenemos de la llave de invocación, ya que sabemos que en Black Ops 3 hay un colapso dimensional y Richtofen necesita la esfera para solucionarlo. Si la llave está basada en el trapezoedro y, por tanto, está relacionada con la conexión entre distintas dimensiones, es muy probable que Richtofen la utilice para destruir todas las realidades menos una y terminar así con el colapso dimensional. Sin embargo, lo más importante de este descubrimiento, de esta relación entre el trapezoedro de Lovecraft y la llave de invocación de Zombies, no es que hayamos descubierto la posible función de la llave, sino que lo más importante es el origen de la llave de invocación. Si la llave está basada en el trapezoedro, entonces el origen de la llave de invocación debe ser también la ciudad sumergida de Riley, la isla de Pompei, que posiblemente veremos en el DLC 2, como ya dijimos en el vídeo anterior. La llave de invocación es un artefacto de Apoticón que se encontraba en el Océano Pacífico bajo la isla de Pompei, en esas ruinas submarinas conocidas como la ciudad de Riley. Esto encaja también al 100% con la poca información que tenemos sobre el origen de la llave de invocación. En una radio de Shadows of Evil, un periodista obedece a un hombre llamado Sr. Rat para encontrar artefactos por todo el planeta. Los proyectos que me han dado han sido más que generosos por los servicios prestados. Es solo que todo esto que se me ha obligado a hacer, buscar artefactos antiguos en el Pacífico Sur, encontrar todos estos metales y rocas extraños en Rusia, y aún así, ¿todavía no nos conocemos en persona? Lo siento, Sr. Rat. Creo que el ambiente de esta ciudad me está afectando, me pone nervioso, me inquieta. En fin, estoy deseando que llegue usted ya. No sabemos quién es el periodista, ni tampoco sabemos quién es el Sr. Rat. Suponemos que el Sr. Rat es Shadow Man, pero independientemente de eso, esta radio confirma que el artefacto que el periodista encontró en el Pacífico es la llave de invocación. La llave de invocación estaba en el Pacífico, en la ciudad sumergida de Riley, al igual que el trapezoedro en las historias de Lovecraft, y el periodista la envió a Shadows of Evil para dársela al Sr. Rat, es decir, a Shadow Man. Esto explica por qué la llave está dentro de una caja con muchas etiquetas, como si la hubieran ido enviando de un sitio a otro hasta llegar allí. Más adelante, en el análisis de un código oculto en Dice en Drage, veremos por qué la llave se quedó allí en Shadows of Evil. Pero la idea de momento es esa, la llave de invocación es un artefacto de Apoticón, basado en el trapezoedro resplandeciente de Lovecraft, y por tanto, la llave se encontraba en la ciudad sumergida de Riley, la ciudad ancestral donde nacieron Apoticón y sus sirvientes. Además, no sé si os habéis fijado, el arma que llevo ahora mismo en el gameplay que estáis viendo en pantalla, es la mejora de una ametralladora ligera, y como veis, se llama Fragmento del Trapezoedrón, una referencia muy clara al trapezoedro resplandeciente, en el que Treyarch se basó para crear la llave de invocación. Trapezoedro, trapezoedrón, se puede decir de varias formas a esta figura geométrica. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, me gustaría que le dieseis un fuerte like, porque gracias al trapezoedro resplandeciente, ahora sabemos cuál es el origen y cuál es la función de la llave de invocación. Treyarch se ha estado basando en la literatura de Lovecraft, no solamente para crear a Shaduman, a los Marguas y al resto de criaturas de Apoticón, sino también para crear la llave de invocación y posiblemente otros artefactos y objetos que iremos descubriendo a lo largo del juego. Solamente nos queda esperar al DLC 2, pero como veis, cada vez hay más pruebas que nos llevan hasta la ciudad de Riley. Todas las pistas apuntan a que el siguiente mapa zombie será en la ciudad de Riley y en la isla de Pompei. En esa ciudad sumergida seguro que encontraremos ruinas, templos y artefactos relacionados con Apoticón, con sus sirvientes y con la llave de invocación, ya que esta ciudad es el origen de todo lo que conocemos sobre Apoticón y sobre la llave. Un saludo muy grande chicos, como digo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.